Hoy firmamos con el doctor Carrillo un convenio para compra de maquinaria amarilla para atender todas estas emergencias en el departamento del orden de 20 mil millones donde la cofinchación es por partes iguales. No tengo sino reconocimiento a la unidad de gestión de riesgo de desastre en cabeza del doctor Carrillo y me siento muy complacido de hoy firmar protocolariamente el convenio entre el departamento y la unidad nacional de gestión de riesgo para adquirir unos kits importantes de maquinaria amarilla para el departamento. Está también en cabeza, me contaban los alcaldes que ya mandaron todos los documentos de toda esta gestión que se ha hecho alrededor de estos meses. Un convenio cerca de 900 millones de pesos para reparar toda la maquinaria del municipio de Colombia para que ellos puedan atender la emergencia y sobre todo esa emergencia en ese municipio que es tan complicado. Ustedes conocen lo que nos genera el río Amica cada ratico. Y también con el municipio de Aipe. Hay un convenio de más de 700 millones para el mismo fin. Arreglar toda la maquinaria amarilla de ese municipio para también con este objetivo en una cofinanciación tripartita. Municipio, departamento y la unidad nacional de gestión de riesgo. Y también hay otras gestiones que viene haciendo la unidad de gestión de riesgo como financiar una cuarta etapa de la obra de protección sobre el río Las Eivas en Neiva y en otras tantas a lo largo y ancho del departamento. Estamos muy contentos, señor gobernador, de poder venir a Neiva a darle buenas noticias a este departamento. Y esas buenas noticias son producto de un trabajo conjunto entre ustedes y nosotros. Y ese es el deber ser del sistema. Nuestra parte está hecha y que muy pronto vamos a poder empezar el proceso de adquisición de ese banco de maquinaria y ojalá podamos muy pronto cortar las cintas de eso. Es clave que la operación de esa maquinaria se siga haciendo tan bien como se ha hecho. Y una de las razones por las que nos complace tanto poder echar a andar esto es porque hemos visto cómo en el Huila las cosas se han hecho bien.